Estas son las breves municipales del 28 de julio de 2023. El Ayuntamiento Capitalino, a través del Instituto Municipal de la Mujer, inició el proceso de capacitación en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, por razón de género, como parte de la campaña Mujeres Seguras en Restaurantes y Bares. En este contexto, se capacitó a trabajadores y trabajadoras de establecimientos comerciales con el módulo 1 ABC del género. A través del programa Municipio Cerca de Ti, regresamos a tu agencia municipal para realizar de forma gratuita la esterilización de animales de compañía, felinos y caninos. Las próximas fechas son del 31 de julio al 4 de agosto en la agencia de Donají. El horario de atención es de 9 a.m. a 2 p.m. Recuerda llevar a tus animales de compañía con 8 horas de ayuno, una cobija y los gatos en transportadora o funda y agendar tu cita con tu agente o agenta municipal. Seamos parte del esfuerzo por el bienestar animal. Con servicios de oftalmología, optometría, somatometría, psicología, corte de cabello para dama y caballero, entre otros, el programa Municipio Cerca de Ti estará presente en la agencia de policía de 5 señores este sábado 29 de julio de 9 a 14 horas. También se dará atención al contribuyente con la ventanilla única y caja recaudadora. Con la finalidad de detectar vehículos irregulares y la prevención de delitos, personal de movilidad de Oaxaca de Juárez lleva a cabo el operativo Centella. Se continúa en acciones que garanticen la seguridad de las y los ciudadanos. Con el objetivo de mantener en buen estado las vialidades de nuestro municipio, se realizaron trabajos de bacheo en Río Grijalva, entre Río Amazonas y Río Balsas, en la colonia La Cascada. Agradecemos tu colaboración en la zona. Recuerda que son acciones en beneficio de las y los capitalinos. Estas fueron las breves municipales. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora. 2022-2024